El senador Efraín Cepeda defendió la actuación de los congresistas en el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo, pues algunos del Partido Liberal y Cambio Radical se desligaron de las orientaciones de sus colectividades para votar el pasado viernes y señaló como fundamental los artículos sobre Electricaribe. Nosotros hicimos unos compromisos en nuestras campañas de superar la crisis de Electricaribe, la horrible noche que vive nuestra gente del Caribe colombiano y ese compromiso por el pueblo está muy por encima. Polémica ha generado el voto del senador Luis Eduardo Díaz Granados, con el que se completó el quórum y el PND pasó a segundo debate, desconociendo la orden del líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, para que asistiera a otro evento en Valledupar. Decidimos pues hacer caso omiso a esas instrucciones políticas y atender de manera prioritaria los intereses de la región. Yo pienso que él debe entender esa situación, no es fácil pertenecer a un partido político en el que se manejan las cosas de esa manera y será pues parte de los temas que en el momento en que tengamos la reunión pues que habrá que entrar a discutir y analizar. Díaz Granados aseguró que no debería ser sancionado por el partido por apoyar esta medida. Gracias.